Vitamina B6 o piridoxina. La vitamina B6, conocida también con el nombre de piridoxina, es una vitamina hidrosoluble que encontramos en los alimentos a través de tres formas, las cuales tienen una actividad ciertamente idéntica, la piridoxamina, el piridoxal y la piridoxina. al igual que la vitamina B3, esta vitamina es indispensable para el correcto funcionamiento del organismo, ya que participa directamente en la acción de numerosas enzimas que intervienen en el metabolismo de los aminoácidos y las proteínas. aunque el organismo es capaz de fabricar un poco de vitamina B6, bajo la influencia de las bacterias intestinales, lo más recomendable es optar por los alimentos más ricos en esta vitamina. aportes recomendados en vitamina B6, aportes recomendados al día bebés menor que 6 meses 0,6 mg niños de 6 a 12 meses 0,6 mg niños de 1 a 3 años 0,8 mg niños de 4 a 9 años 1,4 mg niños de 10 a 12 años 1,6 mg adolescentes chicas 2 mg adolescentes chicos 2,2 mg mujer adulta 2 mg hombre adulto 2,2 mg madre lactante 2,5 mg mujer encinta 2,5 mg alimentos ricos en vitamina B6 o piridoxina, alimento cantidad, mg. por 100 g. levadura de cabeza seca 5,10 levadura, de panadería, 4,8 germen de trigo 1,5 hígados 1,2 aguacate 0,6 pan, integral, 0,5 legumbres 0,5 arroz, integral, 0,2, 0,6 pescados 0,2, 0,5 riñones 0,4 plátanos 0,35 jamón 0,34.